Video tutorial para realizar reporte de horas. A través del siguiente video, revisaremos el procedimiento para realizar el reporte de horas de servicio social desde el portal web del alumno en la página de la Ibero Torreón. El primer paso es ingresar al sitio web de la Ibero Torreón. Luego de haber ingresado, ubicamos la sección que se llama Comunidad Ibero. Se encuentra en esta parte, damos clic y nos lleva a una pantalla que muestra una lista de opciones a las que yo puedo ingresar contando con acceso autorizado. En este caso, vamos a ingresar a la opción de alumnos que es donde vamos a trabajar. En esta ventana, debemos teclear nuestro número de control y contraseña con la que regularmente ingresamos a nuestro portal. Una vez dentro del portal del alumno, ubicamos el botón que se llama Servicio Social. Lo ubicamos en esta parte, ingresamos dando clic y posteriormente ubicamos el botón que se llama Reportes y Sistematización, que lo podemos ver aquí en esta parte. Ingresamos dando clic y de esta forma estaremos ingresando a la parte donde estaremos desarrollando nuestros reportes de horas de servicio social. Para iniciar el proceso de llenado, nos vamos a la opción de Crear y lo que vamos a ver en pantalla, una vez que damos clic va a ser el formato de reporte de horas donde yo voy a estar registrando actividades conforme las vaya desarrollando. Es decir, como ir llenando una bitácora para que al concluir el mes yo tenga oportunidad de imprimir el documento contando con todas mis actividades registradas anteriormente. Si se da en cuenta, el formato ya cuenta con nuestros datos y datos del proyecto en el cual estamos colaborando. El procedimiento para el llenado es el siguiente. Ingresamos información en cada campo conforme vayamos contando con actividades para ir alimentando nuestro formato. Por citar un ejemplo en Logros del Mes, Proceso de Inducción a la Institución. Para ingresar propiamente una actividad, tecleamos primeramente la fecha en que esta se desarrolló, por ejemplo, 7 de Marzo del 2015. Posteriormente en este campo tecleamos las horas que nos llevó a realizar dicha actividad. En este caso vamos a ingresarla con 8. Y en el siguiente campo vamos a describir la actividad que realizamos propiamente ese día. Que la actividad se desarrolló, Para ingresar otra actividad que se haya realizado dentro de este mismo mes, el procedimiento es el siguiente Nos ubicamos en esta sección, actividades o avances de la meta o producto En el botón que se llama número de avances que tuviste y vamos a ingresar un reglón más a nuestro reporte Desplegamos con la flechita que apuntó hacia abajo, damos un clic y desplegamos el menú que nos muestra el número consecutivo de renglones En este caso ya contamos con uno, vamos a darle clic al renglón 2 para que nos agregue un renglón más Y de igual forma que el procedimiento anterior, vamos a teclear la fecha en que se realizó la actividad El número de horas que nos llevó a realizar la actividad y la descripción de la actividad realizada Muy importante cada vez que vayamos ingresando actividades a nuestro reporte No olvidar dar clic en el botón guardar para que se vayan almacenando las mismas Y la manera de ir revisando cada vez que ingresemos actividades que estas se vayan guardando Nos regresamos a nuestra pantalla de reportes y sistematización Y en el parcial donde estemos ingresando actividades podemos revisar el documento que llevemos al momento Dando clic en la opción de ver y nos cercioramos que nuestras actividades se hayan dado de alta conforme las hayamos ingresado Aprovechemos que nos encontramos en esta pantalla para recordar el procedimiento para ingresar actividades a nuestro reporte Recuerden, nos vamos a la opción editar Y ya una vez que nos encontramos dentro del formato agregamos un renglón que sería el consecutivo Y posteriormente agregamos la actividad conforme se dio la instrucción anterior No olvidar el botón guardar para ir registrando nuestras actividades Y poderlo revisar cuantas veces sea necesario desde la opción ver Para cerciorarnos que todas nuestras actividades han sido registradas de manera correcta Aprovechamos que nos encontramos en esta pantalla para dar nuestra siguiente instrucción Una vez concluido el registro de actividades en mi reporte de manera mensual o en el periodo que me haya sido señalado Deberé imprimirlo Esto se va a realizar desde la opción ver en cada reporte que vaya realizando Recabar firmas y sellos en los espacios correspondientes Como pueden apreciar en esta sección se recaba la firma del asesor de la materia del servicio social En esta sección la firma del responsable de coordinarlos en el lugar donde estén colaborando Y el sello de la institución Y en la sección de prestador deberá ir la firma de ustedes como alumno Una vez realizado esto el reporte se lleva en físico a la coordinación del servicio social Para el registro de horas en mi cuenta personal Y así sucesivamente hasta la conclusión de las 480 horas del servicio social Con esto concluimos este video tutorial esperando sea de utilidad